Hace cinco años, Achero Mañas descubrió a Juan José Ballesta el bola. Ahora Alberto Rodríguez ha descubierto a otro prodigio, Jesús Carroza el Richi. O sea, el bola, el Richi. Yo soy el Andrés, ¿vale? Hoy están aquí para hablar de la peli Siete Vírgenes. Dicen que es una de las pelis de la temporada. Adelante, Ballesta y Carroza, por favor, adelante. El licenciado, ¿qué es esto? Ballesta y Carroza. ¿Qué es una broma visual? Como queriendo decir, ¿no? ¿Sabes el nombre del ex guionista que ha sugerido esto? ¿Sí? Ponle una cruz. Y tú quítate esto, chato. Que tienes dos carreras, ¿eh? Venga, muchas gracias, gracias. Ahora sí, Ballesta y Carroza, adelante. Bueno, 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 qué chulería, ya solo entrando. Bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos. ¿Cómo están? Ballesta y Carroza, parece un dúo, ¿no? ¿Humorístico? Pues sí, pues sí. ¿O qué? ¿No lo habías pensado? Pues no. Para eso estábamos nosotros, para pensar tonterías. Y vosotros, para hacer pelis, aquí está uno de los actores, el volán más atípicos de cine español. Le van las cosas bien, pero no quiere mucho trajín. Vas diciendo por ahí, yo si me hago muy famoso, lo dejo. ¿Tú sabes cuándo, si es muy famoso? Pues la verdad que ya me estoy volviendo loco. Ya no puedo ir ni andar por la calle, ya todo el mundo me para. Oye, he firmado una torre, fue con mi nieta, para esta, para la otra, vente para acá que te voy a presentar a uno. Pero bueno, a mí no me importa. Bueno, es lo que conlleva el oficio foco, ¿no? Pero habla muy bien de ti, ¿no? Hombre, de momento no me la has liado ni nada. Espero que no me la líen ni que me peguen. Eres muy modesto, pero en San Sebastián, antes lo comentábamos, ¿no? Esto salió en los periódicos. La presidenta del jurado era Angélica Houston. Y dicen que se entusiasmó contigo, ¿no? Que luego te buscaba, te daba besos, te quería llevar para su casa, ¿no? Sí, sí, me daba besos, me decía que sí, que había trabajado muy bien, que no sé qué. Todo el rato dándome besos en la comida, muy simpática. Sí. Pero a ver, ¿se podía comer o era pesado o no? No, no, hombre, no, era muy simpática, muy simpática por ir andando, saludando a la gente, a todo el mundo, filmando autógrafos, echándose fotos. Bueno, ¿le gustó la actuación, salió de la peli? A la peli le gusta mucho a todo el mundo, lo sabéis, ¿no? Hombre, para eso lo hemos hecho, para que le guste a la gente. Sí, preséntanos a tu colega, porque yo he puesto en el Google el Richie y me ha salido poquita cosa. A ver, preséntate tú solo. Yo soy de Suscar Rosa, ¿no? Y me cogieron de un casting que hice en mi colegio, allí en Saerónium, Sevilla. En Sevilla. Y me presenté al casting con los colegios de Cachón de Vía, sabe cómo era la cosa y me cogieron. Sí. El bola te puede llamar bola, ¿no? Todo el mundo ya... Como tú quieras. Ya estoy acostumbrado a que me llamen de tú. Habla muy bien de ti, dice que haya conocido gente muy sana, muy guapa, que eso la ha pasado muy bien en Sevilla, ¿no? Y que, bueno, todo ha ayudado, ¿no? La camaradería. Sí, sí, me llevaba a por ahí, me llevaba a pescar al río. Un día nos llamaban, oye, Juanjo, ¿dónde estáis? Que tenías que estar ensayando, ¿no? Que estamos pescando. Me cago en la hostia. ¿Estabais pescando? Pescando, estábamos en medio del río con la barca, en ayumbos, con un cámara y pescando. Y me llamaban por teléfono que dónde estábamos, que teníamos que estar pescando. Nosotros, que teníamos que estar ahí ensayando. Bueno, y no quiero ponerme en la piel del director, ¿eh? Del productor, ¿dónde están? ¿Qué están pescando? Bueno, es lo que tienes, ser joven. Sois muy jóvenes, ¿eh, chavales? No queda mucho camino, ¿eh? Veo mucho. ¿Qué te gusta el cine tanto como para seguir en él? A mí, claro, yo pienso seguir. Lo único que me agobia un poquillo es lo de la gente, pero que es muy bien. Pues tú haz como, yo qué sé, como Johnny Depp, esos que no hablan con nadie. No, hombre, eso. No, es verdad, hay actores que tienen muy mala follada, ¿eh? Yo no, ya hablo con todo el mundo. No, tú no, tú no. No, es verdad, tú no. Tú en tu parla... Yo en mi parla, allí con mi gente, con mis colegas, ¿eh? Y de ahí no me saca nadie. ¿Te la has llevado a parla o no? No, me la voy a llevar. El día que estrenemos, que estrenamos el viernes, me la llevo. Vamos a ver un trocito de siete vírgenes. Yo casi. ¿Qué? Para que te hartes me capullo y te estoy follando. Ya, pero no estás follando. ¿Tú qué sabes? Porque queda contigo. Si queda contigo no vas a estar follando. Pero hemos quedado dentro de media hora, ¿no? Así que puedo estar follando. Las visitas llaman por teléfono y preguntan, ¿estás follando? Vale, lo siento, no lo sabía. Voy a llamarte. No, espérate, capullo, que ya he terminado. Bueno, no queda claro lo que pasaba, pero se intuye, ¿no? Lo que cuentas en la peli, ¿te recuerda alguna cosa que has vivido tú en tu parla o a ti en tu villa? No, no que la haya vivido, pero que lo tengo cerca, ¿sabes? Y veo gente todos los días, igual que en la película. Y luego a la hora de hacer la película me fue más fácil por eso, porque tenía gente alrededor que era igual que los de la película. Ya. Muy bien, pues me han dicho que vas al gimnasio, ¿no? Que te da por el boxeo. No, no me dejan ya. ¿No te dejan ir al gimnasio? Estoy haciendo una película ahora, acabo de un chaval que tiene una especie de epilésia, que es de Santiago Modeo, y ya no me dejan ir al gimnasio. Quiere que esté delgadito, chupado. ¿Qué me dices? Hombre, chupado no me va a quedar, pero al gimnasio lo dejo. Hombre, pero eso luego recuperarás, ¿no? Hombre. No, digo porque hacías boxeo, y tengo por aquí apuntado que está como de moda, todo el mundo hace boxeo. ¿Qué pasa, que hay muy mala hostia en el cine o cómo es? No, no sé. No, no. ¿Con quién trabajas ahora? Ahora con Santiago Modeo. Y amigo, ¿qué? ¿Vas a seguir o qué? Hombre, si la cosa va bien, eso... El electricista, está. Si no, como electricista, tira cables. ¿Sí? ¿De qué currabas? Yo, electricista, cuando rodé la peli terminé de hacerle y empezase un curso de electricista. Y lo terminé, y estaba trabajando en el ambranado de electricista. Sí. Bueno, en el cine también hay que estar enchufado, ya sabes, pero no es lo mismo, no. Es un chiste, es un chiste, es un chiste, no es malo, no es malo, no es malo, no es malo. Vamos a ver comas falsas de esa peli. Es un chiste, no es malo, no es malo. Ahora me he caído Bueno amigos Pues sepáis que nos encanta Vuestra frescura, vuestra naturalidad Que os vaya todo muy bien Que escojáis buenos trabajos Y que regeneréis un poco esto de cine español Que como toda arte Necesita que entre sangre nueva, ¿no? Tú vas a ser muy bueno, chica Como Robert De Niro Te gusta mucho Robert De Niro, me han dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué, tío? Yo que sí, a mí me gusta mucho Siempre he visto todas sus películas ¿Sabes qué dicen de Robert De Niro? Es tan buen actor que hasta cuando actúa de espaldas es bueno Eso es el sumum, ¿eh? O sea, una escena que está Robert De Niro de espaldas Y te quedas así Y luego se gira ¿Te gustaría ser Robert o qué? Hombre, me encantaría, para mí uno de los mejores ¿Una de mafia o así? Una de mafia, un alpachino Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Hola, gracias por venir Mucha suerte Y, amigo, también Buen recorrido por el cine Siete vírgenes, apúntenselo Muchas gracias Gracias, amigos Para siempre